Margarita Morón Llevo la cuenta, la llevo perfectamente Siete meses y cuatro días que yo te conocí Y desde entonces no he dejado de quererte Si al contrario más mereces que te quiera a ti Creo que el destino me ha deparado lo mejor Dice un adagio al que le van a dar de guardar A mí hacía tiempo no me ponía el niño Dios Y justo me mandó su amor del alma Cuando tus ojos miraron mis ojos No los piqué porque me podían ver Sin decir nada nos creíamos novios Y como a Dios sin conocerte te adoré Cuando la veo a escondida que yo la noto afligida Yo me martirizo Pero suelto una sonrisa la que la caracteriza Y yo me tranquilizo Y dice que me ha robado a mí Me ha robado el corazón Y dice que me ha robado a mí Me ha robado el corazón Pero yo se lo entregué Y es un robo consentido No te olvidaré Porque te quiero Porque te quiero Yo no te olvido un instante Yo no te olvido un instante Yo no te olvido un instante Compadre José Amiro Jéneco Eso fue mucha espuma Y Paco Chomolante Cierto Irlena Patricia Molina De que la quiero No hay duda de que la quiero Pero hay veces siento miedo Que te perderé Ella me anima y me dice Muy que la mente Que los días parecen meses Cuando no me ve Está tu boca acompañada de un lunar Que siente celos de mi boca enamorada Tal como se une el Magdalena con el mar Por siempre se unirán tu alma y mi alma Todo el mundo sabe Y nadie sabe nada Creen que esto vela Que no es vida real Unos dicen que no está enamorada Y otros que son Y otros que son caprichos de su edad Pero yo que siento el fuego De su amor puro y sincero No reclamo nada Y por conservar lo nuestro Ante todos aparento esquivar su mirada Y mi viejo me ha enseñado a mí Que uno tiene que insistir Y mi viejo me ha enseñado a mí Que uno tiene que insistir Para poder conseguir Lo que tanto había anhelado Que no salga el sol Sería imposible Sería imposible Olvidarte Dios lo libre Que no salga el sol Sería imposible Sería imposible Olvidarte Dios lo libre 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 Gracias.